Diré como nacisteis, placeres prohibidos, como nace un deseo sobre torres de espanto, amenazadores barrotes y él descolorida, noche petrificada a fuerza de puños, ante todos, incluso el más en rebelde, apto solamente en la vida sin muros, corazas infranqueables, lanzas o puñales, todo es bueno si deforma un cuerpo, tu deseo es beber esas hojas lascivas o dormir en esa agua acariciadora, no importa, ya declaran tu espíritu impuro, no importa la pureza, los dones que un destino levantó hacia las aves con manos imperecederas, no importa la juventud, sueño más que hombre, la sonrisa tan noble, playa de seda bajo la tempestad de un régimen caído, placeres prohibidos, planetas terrenales, miembros de mármol con sabor de estío, jugo de esponjas abandonadas por el mar, flores de hierro, resonantes como el pecho de un hombre, soledades altivas, coronas derribadas, libertades memorables, manto de juventudes, quien insulta esos frutos, tinieblas en la lengua, es vil como un rey, como sombra de rey, arrastrándose a los pies de la tierra, para conseguir un trozo de vida, no sabía los límites impuestos, límites de metal o papel, ya que el azar le hizo abrir los ojos bajo una luz tan alta, a donde no llegan realidades vacías, leyes hediondas, códigos, ratas de paisajes derruidos, extender entonces una mano, es hallar una montaña que prohíbe, un bosque impenetrable que niega, un mar que traga adolescentes rebeldes, pero si la ira, el ultraje, el oprobio y la muerte, ávidos dientes sin carne todavía, amenazan abriendo sus torrentes, de otro lado vosotros, placeres prohibidos, bronce de orgullo, blasfemia que nada precipita, tendéis en una mano el misterio, sabor que ninguna amargura corrompe, cielos, cielos relampagueantes que aniquilan, abajo, estatuas anónimas, sombras de sombras, miseria, preceptos de niebla, una chispa de aquellos placeres, brilla en la hora vengativa, su fulgor puede destruir vuestro mundo. Gracias.